En el espacio para propuestas ciudadanas de la web decide.madrid.es puedes lanzar tus propuestas sobre todo lo que creas que el ayuntamiento puede hacer para que Madrid sea la ciudad que quieres. Presentar tu propuesta es muy sencillo. Te registras en el portal rellenando los mismos campos que encontrarías en cualquier página web. Cuando te hayas dado de alta, pulsa en Crea una propuesta y te aparecerá un formulario para que expliques con tus propias palabras qué crees que conseguiríamos con tu idea. Si tienes un videodocumentación que complete la propuesta, adjúntalos y decide qué etiquetas se ajustan mejor a su temática para que los demás ciudadanos puedan buscarla más fácilmente. Completa el formulario y listo para enviar. La propuesta se publicará al instante en decide.madrid.es Compártela, aclara dudas y sobre todo consigue el apoyo de otros ciudadanos. Las propuestas que sean respaldadas por el 2% del padrón serán votadas por todos los madrileños. Y si son aprobadas por la mayoría, el ayuntamiento se compromete a ponerlas en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video